Bueno, pues se me viene bien, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Comenzamos con esta conferencia, el ciclo de conferencias del Departamento de Arquitectura de este año, por fin en presencial. Nuevamente, en las que vamos a ir viendo diferentes perfiles de prácticas de arquitectura. En general van a tener que ver con la arquitectura construida o proyectada y en algunos casos tendrán que ver con otros aspectos de la práctica de la profesión. Y en este caso vamos a empezar con un estudio que me resulta particularmente cercano porque nos conocemos personalmente desde hace bastante tiempo, en el caso de Cristina Hacha, pues ya en el mundo profesional y en el caso de Miguel, en el mundo pre-arquitectónico. No voy a entrar a pasar más detalles. En este caso resulta, es un estudio, el de Cristina Hacha y Miguel Zabaya. Cristina es arquitecta por la Universidad de Navarra, Miguel por la Universidad del País Vasco. Y yo creo que es un estudio que resulta particularmente interesante, sobre todo desde el punto de vista del estudiante de arquitectura, porque representan en cierta medida lo que tenemos en la cabeza, que es como la práctica profesional a la que estamos orientados, que es un estudio de tamaño más o menos pequeño, aunque elástico, que en su caso además ha ido variando dependiendo de la época, y en la cual el arquitecto se dedica a hacer un poco casi todas las tareas, desde el encajado general, desde la primera idea hasta la definición constructiva del edificio y en el que por otra parte también el arquitecto se dedica, como es su caso, a las diferentes escalas de la profesión y a los diferentes géneros que puede tener la arquitectura. De hecho, en la conferencia de hoy creo que nos van a mostrar desde reformas interiores hasta viviendas unifamiliares, viviendas colectivas, dotaciones deportivas y otro tipo de dotaciones. Entonces, en el caso de Cristina y Miguel, se han dedicado a este tipo de práctica, digamos, omnívora de la arquitectura, desde que fundaron Hachazabaya en 2006 y desde 2018, digamos, en una asociación temporal dentro del grupo Azaab, que formaron con Ane Arce e Íñigo Berasategui, y del que creo que también mostraréis alguna duda. Entonces, bueno, pues sin más, pero algo menos, pues con ellos. Adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana y a Coldo por la invitación. Lo que os vamos a enseñar hoy aquí es un resumen de 15 años de trayectoria, que está protagonizada sobre todo por la participación en concursos de ideas, en localizaciones muy diversas y con programas muy diversos, como introducía Coldo. Pero al final sí que creo que hay una base común de inquietudes, de objetivos perseguidos y de estrategias que se van repitiendo en los proyectos. Todo esto, pues para construir un lenguaje crítico con el que dar una respuesta optimista a las distintas realidades sociales con las que nos vamos encontrando en el trabajo. Podríamos, nos gustaría insistir en la belleza como razón central de todo este trabajo, como un resultado de la mirada entrecruzada entre la filosofía, la ética, la ciencia y el disfrute de la vida. Al final, decimos en el manifiesto que tenemos colgado en la web que entendemos la arquitectura como una práctica estética potencialmente transformadora. Nos referimos a esto en el sentido de que pensamos que en cualquiera de nuestras intervenciones, independientemente del presupuesto del usuario final, al final, al final, lo bello, siempre tiene que tener un peso preponderante. Y respecto a la técnica, como también apuntamos en el manifiesto, mantenemos una actitud muy prudente, siendo conscientes de las limitaciones serias que tenemos al final para construir en el entorno en el que estamos. Hemos dividido los proyectos que os queremos enseñar en dos bloques. El primero lo hemos titulado lo doméstico y el segundo la reformulación. En este primero os queremos enseñar una serie de proyectos de vivienda en los que reflexionamos sobre las cualidades que nosotros consideramos más importantes para definir eso que llamamos la casa. ¿Qué relaciones consideramos importantes? ¿Qué espacios intersticiales nos ayudan a definir lo doméstico? Al final, la arquitectura de la vivienda es una cosa que está altamente estandarizada, está regulada por una estricta normativa y muchas veces nos excusamos en ese rigor, en esa estrechez uniforme que va marcando el mercado en no salirnos de ese guión establecido. Este primero es la Morehouse, es la primera vivienda unifamiliar que construimos en el año 2009. Es un entorno a medio camino entre lo rural y lo urbano, bastante anodino en la situación, en el emplazamiento en sí, pero con bellas vistas lejanas. Es una parcela pequeña en la que al aplicar las reglas urbanísticas resulta una planta cuadrada en el centro con una banda libre de cinco metros alrededor que apenas se puede cualificar, sobre todo en la que es difícil escapar de la violencia que impone la inmediatez del vecino. Entonces, lo que hicimos fue, lo que no podemos conseguir en extensión, en la superficie de parcela, pues vamos a conseguirlo en una intervención en alturas. Excavamos parte de la parcela y así generamos un jardín rehundido en el que se preserva la intimidad respecto de la vivienda contigua y después en los volúmenes superiores se apilan deslizándose y se genera así esta multiplicidad de situaciones de arriba, abajo, sobre y bajo los vuelos, pues fomentando ese uso de esos espacios a medio camino entre el dentro y el fuera y siempre protegidos de las vistas contiguas. Entonces, el repertorio de materiales es muy escueto, al final es la seriación lo que se utiliza como regla compositiva, tanto en la composición de alzados como en la generación del propio volumen y el único reto estaba, digamos, en ese aspecto estructural que hace que los volúmenes, al estar apilados, se vean tangentes, no maclados. Este otro es un proyecto de 70 viviendas en Huesca en una parcela que da frente a una gran avenida y en esa situación de medianera y que convive con un parque de maquinaria que en un principio se decía que estaba fuera de ordenación y que desaparecería. Pero han pasado los años y siguen conviviendo ahí las máquinas y el edificio. Es un proyecto de vivienda de protección oficial de la empresa pública de suelo de Aragón, con lo cual, pues el programa, todos los parámetros, pues están muy claros y muy restringidos. Diseñamos este bloque que en la alineación interior está definido por ese enfoscado rugoso de color verde. Todos los vuelos se revisten con ese paño de cara vista colgado y entre medias los elementos de celosía metálica cosen ambos componentes, protegiendo los antepechos, los balcones. Aquí la dificultad estaba en cómo hacer dialogar el bloque con la calle, puesto que todo el zócalo en su totalidad está ocupado por el garaje y trasteros. Son usos muy duros a los que dotar de una fachada atractiva y se optó por extender la celosía en toda la superficie del zócalo. Esto permite escamotear el garaje de una manera más o menos digna y muy eficiente, puesto que se pueden ser, bueno, facilitan las ventilaciones naturales, la entrada de luz y solo aparecen como bocas habitadas esos portales que también vuelven a ser esos espacios intermedios entre el dentro y el fuera en los que se introducen los materiales del exterior hacia el interior, el solado de las aceras, el rayado rugoso de las fachadas o los elementos de herrería que definían la fachada. Este de aquí es un proyecto piloto que acabamos de terminar ahora mismo para el Gobierno vasco. El Gobierno vasco inició un proyecto denominado Love Study House que consiste en la recuperación de un parque inmobiliario que ha detectado que tienen desuso y sobre el que no se prevé un futuro halagüeño, que son todos esos locales comerciales que han quedado sin uso. Pasan los años y esa solución de bloque de vivienda en altura con la planta baja terciaria o comercial pues no ha funcionado. En este ejercicio al insertar vivienda en una ubicación que no estaba pensada para tal uso pues lo primero que se hizo fue hacer una reflexión sobre cuáles son esas condiciones mínimas que definen que definen lo que decíamos la casa. Entonces hablábamos de... Redactamos una guía antes de hacer este proyecto piloto en el que se hablaba de la intimidad, seguridad, el confort, incluso el propio programa y al final se estableceron una serie de conclusiones que se materializaron en este proyecto. Hay una parte que resuelve el propio programa con una distribución que tienda a generar esa gradación de más público en la calle a más íntimo al final en la pieza cerrada del dormitorio dejando las zonas comunes como espacios flexibles llenos de rincones que generan esa sensación de espacio intermedio pero sobre todo vimos que donde estaban en los mayores retos eran en la definición de la envolvente que era la que iba a dar respuesta a un montón de cuestiones que definen el ambiente interior de la vivienda con respecto a ese espacio urbano colindante. Diseñamos estas fachadas con unos bastidores de madera que lo que generan es una profundidad en la definición del hueco y que permiten ir incorporando una serie de filtros a la fachada las carpinterías con grandes baños acristalados al interior un soporte sencillo para la vegetación como filtro intermedio y las celosías que se resuelven con persianas de ballesta que están bueno muy interiorizadas en el acervo popular y que son de muy fácil uso entonces aquí es el usuario el que decide cómo de abierta o cómo de cerrada quiere que esté su casa o sea en función de su personalidad de sus gustos de su estado anímico de su bagaje de lo que se huye en todo momento es de una vivienda en planta baja bunkerizada que podía dar a entender una especie de mensaje de peligro que no tiene por qué ser cierto bueno continuamos ahora con este proyecto apartamento 160 es un caso absolutamente de inicio contrario a lo que acaba de contar Cristina en este caso se trataba de habilitar el bajo cubierta de este edificio de Bastida de los años 220 entonces el piso únicamente tenía en contacto con la calle cuatro veluxes y luego se extendía por debajo de la cúpula de zinc del torreón vamos ese es el estado inicial de la vivienda esta es su configuración en la cual un espacio destinado a trasteros inicialmente con el paso del tiempo se había colonizado como vivienda y se había ocupado utilizando recursos tradicionales domésticos entonces uno de los hándicaps que tenía el espacio es que solo poseía una bajante de fecales y en torno a la cual a la entrada se agrupaban tanto la cocina como el baño luego tenía un corredor un pequeño espacio de sala y un dormitorio al final había otro hándicap que es que el torreón estaba elevado a 45 centímetros sobre el resto de la superficie entonces bueno desde el principio vimos que habría que abordar el proyecto con mecanismos convencionales habría que ser imaginativos y buscar recursos que nos permitieran dotar de cierta comportabilidad a la vivienda la primera decisión que tomamos fue igualar toda la cota de la vivienda a la a la cota del torreón con lo cual se decidió hacer un plano de madera continuo a más 45 centímetros que nos posibilitara por una parte tener más libertad a la hora de distribuir los elementos húmedos de la vivienda para con ese espacio esa cámara de cuota que conseguíamos podíamos llevar instalaciones saneamiento etcétera hasta la única bajante y por otro lado nos permitía también ir abelgando usos en ese plano que ganábamos de 45 centímetros y iríamos escamoteando camas almacenamiento elementos de climatización etcétera este es el plano bueno es una imagen de resultado final también con un código de color muy sencillo un azul muy suave revistiría todos los elementos de la casa y luego se potenciaría con un amarillo intenso las bañeras que se generaban en las oquedades y la cúpula otra cosa que nos permitía elevar la cuota de la casa es que las veluxes que antes quedaban inaccesibles ya quedaban a una altura de visión frontal con lo cual no llegábamos a ver la calle pero sí podíamos disfrutar de las viviendas contiguas el cielo etcétera entonces todos los elementos de instalaciones se van distribuyendo en estas piezas de sección triangular que configuraba que posidía el propio espacio y va albergando la cocina elementos de mobiliario y ya vemos como esas bañeras que nos van surgiendo pues nos permiten ocupar con almacenamiento los rincones que la sección nos producía que antes eran inaccesibles y al mismo tiempo mediante unos elementos de almacenamiento tangulares que deslizan permitía ir cualificando esas bañeras entonces vemos por ejemplo la habitación de los niños como las camas que durante la noche salen durante el día se escamotean y esa superficie se puede utilizar de ahí viene el nombre del proyecto los 60 metros cuadrados que poseía la vivienda se convierten en 100 esos 40 se duplica su uso entonces bueno pues es una vivienda muy pensada también para los niños con conceptos Montessori etcétera todo al alcance bueno no deja de ser un juguete ¿no? y bueno este es el espacio de la cúpula que ya queda a cota del resto de la vivienda ya accede en plano y bueno pues como es el espacio era y es el espacio estrella de la vivienda entra luz natural por el torreón y lo que hablábamos ¿no? tanto las bañeras como se van incrustando en ese plano de madera las bañeras que generábamos de ocupación amarillos como las bañeras propias de los elementos húmedos y también elementos de almacenaje ¿no? vale ahora vamos a contar aquí dos proyectos en el área del Campillo en Badajoz este es un área histórica a los pies de la Alcazaba la sociedad inmobiliaria municipal de Badajoz está haciendo un gran esfuerzo por recuperar un área muy degradada uno de los barrios más degradados de España y convocó una serie de concursos a partir de los cuales conseguimos un primer encargo de cinco viviendas en la calle Concepción Arenal una parcela en medio del entramado de la ciudad histórica que a nuestros días ya muy degradado y con unos límites muy regulares y con doble pendiente pendiente a lo largo de la calle en longitud vinal y pendiente transversal entre las dos calles a la Jeda Frente entre las dos calles hay un nivel de salto vamos tres metros veinte creo que lo recordar entonces la estrategia del proyecto fue a esa geometría tan irregular superponerle un esquema ortogonal muy rígido que nos permitiera ir dando cabida al estricto programa de VPO que nos marca la normativa y la naturaleza propia de unas viviendas muy humildes de promoción al mismo tiempo que generar unos espacios como las viviendas anteriores de Huesca de espacio intermedio casi que sean más calle que vivienda esos espacios de circulación de acceso a las casas podrían ser habitados como una prolongación del espacio público entonces esta es la cota cero que da frente solo a la calle Concepción Arenal en la cual se plantea un espacio común sobre el que se va a superponer esa unidad pseudo pública que os he comentado y en el lado que aflora más en superficie la vivienda accesible en este primer nivel a la calle posterior desde el cual se accede a la promoción un gran eje transversal que comunica a modo de balcón ya con la calle con la calle Concepción Arenal entonces como vemos se mete se introduce un esquema de cinco crujías bastante rígido en el cual la crujía central es ese espacio público pseudo público vamos luego están las viviendas y por un tema de prudencia con las medianeras existentes y también como mecanismo de que nos posibilitara ir introduciendo todas las comunicaciones interiores de las viviendas que se van a desarrollar en dos niveles dos crujías laterales que van a albergar todas las escaleras casi a modo pinal como veremos luego en el nivel superior ese eje pseudo público ha rotado 90 grados y generando un montón de terrazas y espacios espacios privados de estancia que se ven pero no tienen una relación excesivamente violenta y bueno toda esta trama superpuesta a la condición inherente a la parcela va generando una variedad de infección que va teniéndose en cada crujía esta por ejemplo es la que comunica las dos calles a través de la escalera esta es la que alberga ese corredor a modo de balcón que asoma a la calle concesiva arenal que se extiende verticalmente hacia la cubierta y estas son esas crujías laterales donde se van superponiendo todas las viviendas entremezcladas con sus escaleras y sus comunicaciones interiores estos son unos espacios de vivienda interior ya como esas terrazas son con este mecanismo de ir maclando las viviendas conseguíamos que todas tuvieran un espacio de zona de día exterior a la calle y todas las habitaciones queden siempre a este espacio pseudo público interior nosotros cuando llegamos a la parcela está ya vacía pero buscando en el archivo vimos que ahí había habido una dotación antiguamente en el edificio de bandas municipales todo el área está sometida a un plan especial muy rígido de composición donde la paleta está muy definida y no es muy extensa huecos verticales texturas definidas colores entonces bueno pensamos que introducir a modo de huella un vestigio de la fachada que había existido en la parcela bueno pues podría ser un modo de que el volumen que íbamos a incorporar tuviera un referente al acero popular y pues quedara también integrada en ese barrio con un carácter tan marcado pues la fachada posterior también de todos los huecos tanto el portal tienen que tener tienen que ser transformados en huecos verticales por composición y bueno esa es la maqueta del del proyecto de ejecución ya donde vemos como un un volumen muy sólido visto desde el exterior luego sí que está muy tallado y muy trabajado en en el interior ¿no? con una es una roca está llena de conexiones estando redactando este proyecto se convocó un segundo concurso para desarrollar 35 viviendas en el mismo barrio esta es una parcela al hospital Alcazaba con un desarrollo urbanístico extenso en el cual ha habido varios proyectos ya siempre con fuerte oposición vecinal cuando se convoca en concurso ya están definidas que el desarrollo de vivienda va a tener que ser en dos manzanas que aparecen ahí grafiadas en rojo y bueno esta es una situación previa a las demoliciones ¿no? de principios del siglo años 70 creo que es ¿no? años 70 y esa es como llega la parcela a nuestros días ¿no? se han efectuado multitud de derribos entonces aparecen bueno está el barrio muy degradado con la ocupación del coche etc entonces bueno el reto del concurso yo creo que era como una tipología de vivienda seriada en línea baja más uno que definía también el pliego y en configuración de dos manzanas cómo introducir ese programa si que fuera un elemento excesivamente agresivo para la configuración del barrio ¿no? entonces decidimos por una parte seguir agarras manzanas en cuatro con la incorporación de dos calles cribadas en cada manzana y luego ese trabajo que en fachada y por tipología igual no podíamos no había mucho juego para hacer en las fachadas introducir un un nuevo plano en las cubiertas en el cual llevaron a cabo un ejercicio escultórico por decirlo de alguna manera que permitiera ir fraccionando esos volúmenes ¿no? que hubiera visión más acorde con el resto del barrio entonces bueno luego trabajando el proyecto de ejecución pues todos esos tapices de teja árabe que también es por normativa se han ido modulando y flexibilizando modulando y definiendo a partir de la unidad de teja árabe y siempre imponiendo diferentes mecanismos como hacer una banda perimetral en todos los faldones donde llevar todas las ventilaciones fracciones de humos etcétera de tal manera que todos los perfiles todos los planos de teja queden intactos y bueno y permita una visión limpia desde el alcance de la otra condicionante tenía también la parcela que es que tenía un fuerte desnivel con lo cual todos los como veremos en sección todas las manzanas se van se van organizando en cargamiento ¿no? cada calle está sobre la anterior tres metros elevada de tal manera que todas las manzanas se presentan a dos cotas una primera vivienda en baja más uno aparece en la calle inferior y la siguiente vivienda de la manzana aparece elevada una altura de esta manera conseguíamos también que todas las viviendas tuvieran tanto la de las manzanas se organizan en forma de U y con esta configuración permitíamos que todas las viviendas disfrutaran de la orientación sur y al mismo tiempo como veremos en bueno esta es la imagen a pie de calle con unos con también los mismos condicionantes que las viviendas anteriores de paños blancos chocalos de piedra y luego como en esas fachadas que aparecen en el interior de las manzanas en las uves ahí ya sí que se incorpora una fachada más contemporánea a partir de un entramado de madera ligera en el cual se van incorporando piezas cerámicas y de tal manera que hacia la ciudad moderna las viviendas siempre aparecen mostrando esos patios interiores con una textura vibrante que destaca sobre el conjunto del barrio desde la vista de Alcazabá siempre vemos el tapiz de teja árabe y las fachadas terzas y blancas y lo que comentábamos aquí ya trabajando en maqueta como todos los elementos que aparecen en cubierta ventilaciones extracciones etcétera se agrupan siempre en el perímetro de los faldones la idea es hacerlos con piezas cerámicas hemos encontrado una pieza cerámica de botellero que nos encaja y con la cual bueno estamos haciendo pruebas para forrar las condiciones metálicas y a ver cómo resulta esto es una reforma interior en Bilbao un piso típico del ensanche con un desarrollo lineal muy profundo desde fachada a patio interior lo que aparece coloreado es la superficie de intervención el edificio es del año 1968 de Celestino Martínez y tiene un marcado carácter de la época que bueno con su propia paleta de colores de materiales que de alguna manera en el interior de la vivienda se había ido perdiendo y desvirtuando si bien se conservaban todos los elementos de carpintería originales otros como por ejemplo los revestimientos de paresite de colores habían desaparecido también había habido algunas alteraciones en la distribución y entonces lo que aquí se pretende es recuperar tanto la unidad estética como cierta limpieza en la distribución actualizando toda la zona de servicio así que se interviene en la cocina y el lavadero la galería y el salón es una reforma parcial la reforma está hecha con muy pocos recursos económicos con una paleta de materiales muy sencilla esto es el dibujo del despiece del suelo de la cocina que se hace con una de las marcas de grés más económicas que encontramos todo el mobiliario desde la cocina hasta la galería y las puertas de la sala se ejecutan con el mismo elemento que son unos bastidores de pino con melamina de color esta es la galería con ese armario nuevo que se incorpora y las puertas de la sala al final el elemento de trabajo aquí es sobre todo el color y bueno una composición pues muy sencilla este es un proyecto cuya obra estamos empezando estos días son 15 viviendas de protección oficial en el municipio de Sestao en el área de Chavarri es un área también que está viviendo un proceso de regeneración urbana en colaboración entre el ayuntamiento y el gobierno vasco es una es un bloque que presenta frente a la alineación de calle y hacia el interior de manzana ese interior de manzana se convertirá el día de mañana en un parque y está rehundido dos plantas respecto de la calle entonces proponemos un bloque de seis plantas iguales una planta baja ocupada por vivienda e instalaciones y dos plantas bajo rasante con trasteros y viviendas dando frente a la manzana este es el alzado lateral con esa escalera que conectará a la calle con el interior de la manzana bueno ya veis la composición es muy sencilla todo se repite y esa línea vertical es el elemento de composición de ahí está la escalera que se extiende en horizontal en la vivienda de planta baja generando ese balcón que separa las plantas emergentes del zócalo que hace contacto con el suelo esta es la sección de la escalera y esta es la planta tipo son viviendas de realojo son viviendas muy pequeñas tienen un programa pues de VPO puro y duro y además en este área las las reglas del ayuntamiento establecen que haya que recurrir a elementos de composición tradicional en la fachada por eso se diseñan esos dos miradores sin establecer jerarquía entre una fachada entre las fachadas a calle o a patio de manzana y lo que sí se hace es que las distribuciones se retinen respecto al mirador para dar esa percepción de continuidad en el frente abierto de fachada y conseguir así cierta sensación de amplitud en los fondos hacia la calle puesto que no hay espacios exteriores y como decimos las superficies son muy pequeñas el diseño del mirador se hace con hojas balconeras con un antepecho de barandilla por delante para aproximarlo al máximo a lo que pudiera ser una deseada terraza estos son detalles constructivos deseados bordes de mirador y este es el alzado al patio de manzana esta es la planta del portal en planta baja como os decía desde la calle está en el portal y las instalaciones flanqueando este espacio común y la hienda al fondo el portal vuelve a ser un elemento que se define con los mismos materiales que la fachada en la introducción del aplacado de piedra a los paramentos interiores o el restimiento de chapa de las plantas superiores en el núcleo de escalera y estas son fotografías de la maqueta del proyecto de ejecución nuestra intención en proyecto fue que esa parte habitada del ZOCA lo que hacía contacto con el suelo fueran viviendas en dúplex para que ningún vecino viviera castigado a pie de calle pero no pudo ser y bueno al final sí que hay un vecino castigado a pie de calle esta es la visión frontal esto es una reforma de una vivienda existente de los años de los primeros 80 que está en un pueblo en la periferia de Bilbao originalmente la casa tenía en planta baja un almacén garaje completamente ciego y una vivienda en planta alta que estaba concebida como lo que podíamos denominar un piso al uso la cubierta presentaba esos dos lucernarios que introducían luz natural al centro de la casa ocupado por una escalera lineal que era la que daba acceso desde cota de calle a esa vivienda en planta primera la familia que reside en la casa nos pide que transformemos esta vivienda unifamiliar en dos viviendas en la planta alta para la hija y en la planta baja para los padres que ya son unas personas mayores y quieren vivir a ras de calle lo que hacemos es mantener casi todo en la casa sobre todo aquellos elementos que eran estructurales la cubierta la escalera en esa posición central y redistribuir el espacio en torno a esos elementos estructurales en planta baja en la espina central alrededor de esa escalera se ubican todos los servicios cocina baños y las estancias de dormitorios salón y comedor quedan en los flancos en la planta superior cocina y baños vuelven a estar en la espina central pero una configuración radicalmente distinta se genera un pasillo perimetral alrededor de esa cápsula central de cocina y escalera y el resto de la superficie habitable se distribuyen en esas seis piezas las seis iguales que pueden ser utilizadas indistintamente como dormitorios o zonas de estar sobre los lucernarios de cubierta también se hace una intervención para modificar la superficie captadora de luz y duplicarla lo que hacemos es hacer una simetría del lucernario existente hacia abajo y así aumentamos su superficie acristalada en realidad le damos la vuelta a la casa lo que antes era ciego abajo se ha vuelto transparente en la vivienda de los padres en contacto con el suelo y los huecos de la planta superior se escamotean en ese nuevo forro con las contraventanas que lo hacen desaparecer la fachada se reviste de sate y solo se le añade esa sugerencia ornamental pues por cambiar la percepción del volumen estas son las fotos del interior esta es la planta baja todo el perímetro de la vivienda está acristalado y recorrido por esa cortina que abre y cierra la casa esta es la escalera original que se mantiene solo es necesario intervenir en el arranque por una cuestión de acuerdo de cotas y esta es la cocina de la vivienda superior en esa posición central con esa iluminación genital de los lucernarios esta cápsula central como se enfatiza esa sensación de iluminación genital en la planta superior al envolver este espacio central con esa cápsula cristalada que reparte luz al resto de las estancias perimetrales vamos a pasar al segundo bloque de la charla con una serie de proyectos a los que hemos englobado la lógica de la reformulación creemos que cuando intervenimos en edificios existentes se trata no solo de rescatar la lógica original del edificio sino de potenciarla haciéndola evidente entonces vamos a ver una serie de proyectos que son todos intervenciones en edificios existentes en los que se ha empleado ese mecanismo ¿no? hospedería real del duque es un concurso que convocó la junta de extremadura en 2009 lleva a cabo un programa de recuperación de patrimonio con la intención de establecer hospederías hospederías públicas concursos organizados por Juan Galván que bueno yo creo que funcionaron muy bien con todos con una amplia participación con buenos jurados y lamentablemente no todos se han llegado a construir pero los que todos los proyectos que se han construido tienen un altísimo nivel ese es una era un convento franciscano en Herrera del Duque una población en Badajoz el convento el convento San Jerónimo llega a nuestros días totalmente desvirtuado diversos avatares sobre todo la desamortización han hecho que llegue totalmente a nuestros días pues en partes han sido derribadas directamente otras han sido reconvertidas en pequeñas viviendas la iglesia estaba convertida en un garaje y bueno la situación del convento es excepcional es en el límite del municipio y con vistas a las runas del castillo que vemos ahí en la fotografía la junta se hace con la iglesia y una parte del hospital del convento y convoca el concurso para habilitar la hospedería aquí el reto estaba en que los vestigios aparecían totalmente desregados por una parte la iglesia por otra parte el convento y luego una parcela ya que no quedaban ninguna reminiscencia del uso conventual se propuso incorporar una pieza que recuperara el imaginario de convento con un nuevo claustro de espacio interior 36 metros por 36 una pieza muy regular que tenía nos interesaba mucho que el nuevo volumen permitiera la conexión entre las piezas que habían subsistido y por otra parte que no se perdiera esa conexión esa conexión en la parcela ese continuo de circulaciones intentando generar un ámbito de llegada un ámbito de convivencia y un ámbito de descanso ese es el zócalo donde vemos a cota cero la iglesia que se convertirá en salón de banquetes a la derecha el pequeño cuerpo que quedaba del hospital que se recupera su configuración en forma de L a modo de recepción de la hospedería y luego todo el basamento del nuevo claustro que va a albergar desde el parking a todos los servicios instalaciones maquinarias etcétera entonces el visitante llegaría por esta zona atravesaría todo este espacio descubierto y llegaría a la recepción una primera pieza del claustro nos permite ya la conexión en aéreo con la zona de servicios del salón de banquetes con lo cual todas las cocinas van a dar un doble servicio al restaurante de la hospedería y al salón de banquetes pero siempre permitiendo esa conexión inferior y luego un segundo cuerpo del claustro que gira sobre sí mismo va a buscar la conexión con el otro cuerpo de llegada de la hospedería el antiguo hospital y donde se habitan también habitaciones eso también permitía este giro este mecanismo permitía que todas las habitaciones con una configuración en estos brazos en esvástica disfrutaran de vistas hacia el castillo y de orientación sur entonces bueno en la maqueta del concurso ya vemos como todas las piezas van girando una pieza gira sobre la otra generando un montón de situaciones pero siempre permitiendo que el espacio fluya entre las dos plantas al mismo tiempo la superposición de una pieza sobre otra generaba una serie de terrazas que permitían acortar recorridos generar asistenciales etcétera y en sección bueno pues iban produciendo todas las situaciones había puntos donde los brazos se acercaban otras donde se iban alejando y en la iglesia el salón de banquetes llegaba a nuestros días había perdido la cúpula por supuesto la cubierta y también la escalera de conexión con el coro proponíamos proponíamos recuperar su configuración original con una bóveda de madera que se replegara sobre sí misma albergando la escalera que permitiera conectar el coro con la planta inferior y bueno esa es la infografía del proyecto de ejecución y bueno este proyecto lamentablemente pues no se llegó a construir como un cambio en la junta de política y a día de hoy de vez en cuando llega alguna noticia de de que podía ser adelante pero lamentablemente todavía Fontón de Arminza es el primer proyecto que desarrollamos en el estudio nada más montar el estudio Cristina y yo participamos en un concurso de rehabilitación del barrio de Arminza era un proyecto de carácter urbano y quedamos finalistas en desarrollo de esa fase final hicimos una maqueta en la que extendíamos el tratamiento del tapiz urbano lo extendíamos a las dotaciones que había en el barrio frontón cofradía etcétera proponíamos que la regeneración del barrio se llevaría a cabo de manera profunda si también se intervenía sobre las piezas edificadas al de un al de un año o así nos llamaron para fue fruto de esta idea nos llamaron para que interveniéramos en el frontón se proponía intervenir sobre una pieza del siglo esto de de 1980 para dotarle de un cuerpo añadido con baños amigú etcétera bueno después de en la planta volvemos mejor ellos proponían adherir aquí un cuerpo con todos esos servicios pero lo cual suponía hacer un montón de movimiento de terreno para con lo cual se nos iba a ir toda la inversión en labores previas antes de llegar a intervenir en el en el edificio al final les convencimos que por qué en lugar de actuar en esta zona por qué no incorporamos al edificio una fachada equipada de tal manera que sobre las gradas existentes incorporaríamos en continuación esas gradas incorporaríamos tres cajas que serían los dos estuvarios y los baños para el público un pequeño amigú y aprovechando la intervención en la en esa crujía podríamos incorporar también un graderío y una balconada sobre el mismo el graderío se incorporaba de manera lineal con una pequeña oficina en la cabeza donde ya no se ve el desarrollo del juego y luego la balconada superior se plegaba sobre sí misma con una doble intención por una parte conseguir en sección contrarrestar el vuelo del graderío a través de un atirantado y en un segundo efecto dotar al edificio de una protección frente a la inminente conindancia de las viviendas que había enfrente bueno esa es una imagen del edificio terminado y esa galería que surge con ese gesto estructural donde la gente podía salir a fumar etcétera en 2016 hicimos este proyecto de remodelación de un pequeño colegio en Herandio en Chávez y Castola es un entorno muy industrial en la ría de Bilbao y intervenimos sobre este pequeño edificio de aquí tiene dos salas de aulas en su configuración inicial unidas por un pequeño porche que en planta superior albergaba un gimnasio ese es el estado que nos encontramos cuando íbamos al edificio la configuración inicial con el tiempo se ha ido degenerando porque la conexión interna entre las dos salas de aulas ha sido ocupada por un comedor interior con lo cual para ir de una aula a otra tenía que salir al porche exterior etcétera se nos pide desde la consejería que introduzcamos seis nuevas aulas y al mismo tiempo solventemos los problemas de accesibilidad pues no hay ascensor y la escalera no cumple las condiciones de normativa actuales así es como estaba el edificio con lo que comentaba ese porche originario y como toda la conexión posterior contra la ladera había sido ocupada por el comedor con lo cual generaba que hubiera dos salas de aulas sin conexión a cubierto y esto es lo que proponíamos introducíamos una banda de comunicación interna a la cual íbamos a llevar las comunicaciones verticales la escalera y el ascensor el porche se ampliaba hacia el patio y y habilitábamos con esta propiedad de servicios tanto aulas de psicomotricidad de consejería etcétera el tránsito entre estos dos espacios siempre entendíamos que ese espacio interior de comunicación debería ser una prolongación del patio para que pudiera dar servicio en esos días de lluvia tan frecuentes en nuestro clima y esta era la planta superior de original de edificio donde como veíamos en la foto anterior había un gimnasio con su pequeña dotación de vestuarios así como todo el edificio estaba desarrollado en hormigón una estructura tan pequeña pero pilotada una cimentación a gran profundidad el gimnasio se desarrollaba en una estructura metálica eso es había un gran volumen con unos pórticos metálicos que ablegaban el gimnasio en sección ese es el estado original esta es la pieza de gimnasio como vemos y ese es el estado que proponemos el primer gesto que nos obliga a hacer es ampliar la crucía de pilares una vez introducidas en planta la nueva configuración de aulas a una fachada aulas a la fachada posterior y el espacio de comunicación en el centro nos hacía que tuviéramos que ampliar la distribución de pilares porque nos caían en medio de la crucía básicamente de estas aulas y se lleva a cabo un mecanismo con el cual aprovechando la cota de cumbrera que teníamos ya transformaríamos ese pórtico en una cercha las vigas existentes se convertirían en el cordón superior de la cercha que introduciríamos para ampliar también el paso del programa de gimnasio a aula nos permitía dedicar un área de sección a ese vamos a decir la área estructural que al mismo tiempo nos iba a permitir volar la cubierta sobre el patio para ampliar el porche con lo cual generábamos un volumen de cerchas que nos habían permitido redactar el volumen a los nuevos usos y al mismo tiempo ese canto de estructura aparte de para llevar instalaciones etcétera vimos que podía ser empleado para a través de un mecanismo de bisagra introducir los cernarios que captaran a luz tanto a la mañana de celeste como por la tarde del noroeste de tal manera que ese espacio interior que íbamos a a generar siempre estuviera iluminado de modo natural ¿no? al mismo tiempo el comedor que hablábamos antes había quedado totalmente que era bueno había nacido ya totalmente oscuro sin posibilidad de captar luz que estaba contra el terreno y detrás de un porche muy profundo iba a poder surgir iba a poder ser nutrido de luz natural a través de unos vaciados que fuimos generando allá donde la estructura existente no lo permitía la intervención la intervención se completaba con la intervención en los en los extremos de las salas para dotarles de elementos de evacuación que no la configuración actual no permitía cumplir la normativa de incendios se utiliza el mismo lenguaje también elementos que se cuelgan de la estructura existente para no tener que cimentar nada ni tener que invertir la mayor parte del presupuesto disponible en cimentación profunda en pilotes etcétera este juego también en bisagra que surgía al incorporar los terrarios a tres bolillos pues bueno también buscaba un lenguaje con el inmediato este instituto de cara vista que había al fondo que también tenía un juego muy parecido en cubierta y bueno vemos imágenes del patio con ese gran vuelo que genera el porche que se prolonga luego hasta el espacio interior y luego como dentro toda la estructura existente persiste y simplemente se incorpora un nuevo código de color en amarillos y turquesas que va diferenciando toda la nueva plementería y los elementos del edificio persistente ¿no? todo el zócalo de ladrillo se mantiene y se completa con el mismo ladrillo rescatado que encontramos almacenado en el bajo cubierta y bueno pues ese espacio central ¿no? que los días de lluvia se utiliza como prolongación del patio exterior y ese es el elemento de esa escalera que se ve se colgazadosa totalmente de la estructura existente sin ningún apoyo inferior y que hereda pues bueno el lenguaje del nuevo cuerpo añadido en la cubierta que ha reemplazado al gimnasio existente aluminio es otro ejemplo de reutilización de un edificio preexistente esta antigua nave dedicada a la comercialización de muebles es adquirida por una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de elementos de aluminio para la construcción se trata de un edificio rectangular muy regular entre la nacional y la autopista de la San Sebastián con una cubierta bueno que se percibe muy claramente desde ambas vías pero que a la propiedad le resulta una una formalización demasiado inmediata y reminiscente del caserío quiere superar ese nivel de inmediatez y nos solicita que le diseñemos algo con un nivel de abstracción mayor desde el principio entendemos que el protagonismo del edificio está en esa cubierta se hacen dos intervenciones sobre ella que es eliminarle los faldones extremos convirtiendo esos triángulos laterales ahora en terrazas planas y dado que la crujía del edificio es muy ancha y el nuevo uso va a ser de oficinas y de showroom comercial está claro que la planta no reúne las condiciones de iluminación natural óptimas para el nuevo uso entonces se introducen esos dos grandes lucernarios triangulares en posición antisimétrica en la planta en ese juego que se va a trasladar a todo el edificio de simetrías y antisimetrías esta lógica se arrastra a la planta alta esta sería la distribución de las oficinas en planta primera y se arrastra también a la planta inferior donde el triángulo vaciado es en este caso el umbral de acceso principal al edificio toda la distribución incluso los nuevos núcleos verticales con esas escaleras ubicadas en los extremos este y o este el edificio siguen esa lógica de estas diagonales nuevas introducidas sobre una estructura que era regular y muy sencilla este es un dibujo del alzado la percepción que se tiene del edificio como os decía es sobre todo desde las vías rápidas de tránsito con lo cual lo que hacemos es forrar todo el edificio con unas bandejas plegadas que le dan un aspecto cerrado y uniforme y donde solo esos grandes lucernarios de vidrios romboidales son los que se perciben como los grandes huecos del edificio esta es una fotografía del edificio en construcción con la cubierta modulada de bandejas de aluminio uno de los retos de la reforma está en modular toda esta nueva envolvente con una lógica regular y repetitiva sobre una estructura que ya existe que tiene sus propias dimensiones este es el nivel de intervención sobre el edificio se desnuda se elimina todos los revestimientos de cubierta y fachadas existentes se hacen intervenciones estructurales puntuales allí donde es necesario por la introducción de nuevos elementos o nuevos vaciados pero todo lo demás se reutiliza la estructura de hormigón las vigas de acero de cubierta todo se reutiliza a veces los refuerzos aparecen superpuestos este sería el núcleo de escalera esta es una sugerencia de acabados y código de color en el envolvente exterior al ser una empresa que comercializa elementos de construcción lo que pretendemos es que el resultado final sea muy explícito en cuanto a la identificación de los propios elementos de todas las carpinterías mamparas interiores elementos de estructura se van superponiendo en el edificio con su propio con su propio código de colores son fácilmente identificables y así todo el edificio en sí funciona como un showroom de la empresa esta es la escalera que conecta la planta superior con un altillo bajo cubierta que no existía y que se construye suspendido sobre la línea de pilares centrales que da acceso a las dos terrazas que se han generado nuevas esta es la visión desde la nacional todavía el edificio no está revestido solamente se ha resuelto el lucernario aquí empieza a aparecer ya el código de colores en elementos estructurales que se van superponiendo una visión en escorzo de ese lucernario y el contexto del edificio entre esas guías rápidas de tráfico y bueno y la parcela que también es objeto de intervención este otro es también un proyecto de ampliación de una pequeña escuela de primaria en Igorre que forma parte del mismo programa del gobierno vasco de actualización y modernización de los centros educativos de los de final de los 70 primeros 80 vuelve a ser un ejercicio de ampliación de aulas y readaptación a la normativa vigente de un edificio que existe y que está en uso es un edificio regular con una lógica muy clara una distribución de circulaciones internas en H que por la existencia de esos fondos de saco del H no da respuesta al cumplimiento de incendios actual y entonces adosamos dos nuevas crujías y un núcleo vertical en fachada central de tal manera que la H se transforma en un anillo y eliminamos así el fondo de saco son dos plantas prácticamente iguales puesto que el edificio existente es enfoscado lo que hacemos es utilizar una composición de ventanas muy sencilla son todas iguales sin grandes alardes y una fachada base de saque esto permitirá que luego el tratamiento se pueda extender al resto del edificio y se actualice toda la envolvente y sobre esta envolvente sencilla superponemos una una envolvente sobre una subestructura de acero unas bandejas microperforadas de acero lacado a modo de cortina que tiene una doble función protegen la fachada respecto de las pistas deportivas contiguas y el tiempo que también proporcionan control solar a los huecos de las aulas esta es la fachada a ese patio de pistas con esa conexión en rampa que resuelve la diferencia de cotas del patio con la planta baja este es el núcleo vertical interior la paleta de materiales es uniforme en todos los espacios interiores las aulas los baños todos tienen el mismo revestimiento mismo código de color y este es el el alzado de esa vamos a acabar con un vídeo que preparó Luis Díaz Díaz el fotógrafo bueno en la que se puede ver como esta nueva fachada que es una fachada secundaria de relación con el patio se ha convertido en el punto de acceso y bueno justo llegamos cuando se producía la salida lo que llegamos a la salida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, bueno, yo creo que en cuanto a la primera, sí, pueden darse las dos cosas. Una que, pues uno va evolucionando en el tiempo y a medida que va a trabajar, se sienten más desinibidas en algunas cuestiones. Y también tiene que ver con el tipo de proyectos. ¿Cómo puede ser una edición estructural? Y respecto a las reglas de edificio, en realidad lo que hacemos es un análisis intenso de la preexistencia local y realmente de lo que se trata es encontrarle la lógica de funcionamiento a ese modelo original y pensar qué puedo aportar yo para completar esto. Sí, yo creo que todos los estudios tienen la lógica inicial. Yo creo que es un recurso más que, aparte, yo creo que está muy bien. Vamos, cada vez, pues sí que hay una evolución, cada vez te vas soltando más y yo creo que vas borrando prejuicios en cuanto al uso del color. Y también a lo largo de estos 15 años, 15, 20 casi, bueno, vas dándote cuenta de que lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? La realidad constructiva en la que nos movemos, pues tiene muchas limitaciones. Entonces, a la hora de incorporar estos nuevos estratos, pues vas reduciendo igual la ambición tecnológica constructiva e intentamos incorporar materiales del acervo tradicional y que dominan nuestro entorno constructivo, pues matizados, ¿no? En su empleo, igual dándole una vuelta, utilizándolo para lo que nos fueron concebidos o por el color, por ejemplo, ¿no? Para diferenciarlos de los estratos anteriores. No sé si hay alguien más que… No sé si hay alguien más que… Ah, que no se me dice, sí, sí. ¿Tenemos algún micrófono de mano para que la gente pregunte o no? Vale, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de tipo a voz, alguien que… o alguna intervención. No, los de primera fila. Bueno, pues sí. Gracias. 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 Pues igual que en la definición material podemos decidir si algo es áspero o rugoso, si es mate o brillante, pues también podemos definir de qué color es y en función de ese color pues tendrá un efecto u otro. Entonces, bueno, es simplemente introducir el color como una herramienta de definición constructiva más. Entonces, así es como lo empleamos nosotros. Respecto a… Claro, y en ese sentido en los proyectos suele aparecer el color desde momentos muy tempranos del diseño. No es algo que añadamos a posteriori, sino que desde el anteproyecto ya estamos pensando, bueno, pues esto tiene que estar resaltado o tiene que ser más monocromo o tiene que verse o no tiene que verse. Normalmente cuando el cliente es privado y nos pide una reforma ya sabe lo que hay. O sea, ya se espera que vayamos a parecerle con una campana roja o un suelo azul. Y, bueno, yo creo que en los proyectos de promoción pública, como las escuelas, o las escuelas también son un sector en el que el color no es mal recibido. Entonces, no ha suscitado una polémica especial. Yo creo que el color siempre a lo largo de esta arquitectura siempre ha sido una herramienta al uso. Igual hemos recibido demasiada información en blanco y negro. La mayoría de los proyectos de la época griega, movimiento moderno, tenían muchísimo color. En cualquier dibujo se veía que había un montón de color. Otra cosa es que en los libros, en la universidad siempre hayamos visto imágenes en blanco y negro. Yo creo que esta arquitectura en blanco del siglo XX, bueno, en blanco también es un color, quiero decir. Entonces, yo creo que ahí sí que creo que, bueno, no estamos de acuerdo en el prejuicio este de que una arquitectura que se incorpora color esté haciendo, utilizando trucos. Y en cuanto al uso del color con los políticos y tal, pues está claro que un edificio gris socialmente se recibe con menos, no sé cómo decirlo. Pues a la hora de incorporar color en los colegios, pues llegaba alguien que veía una bandera de España, otro veía y sí, hemos tenido, o sea, esas cosas han surgido en obra, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una cosa que se supera fácil, ¿no? O sea, no sé, alguien podrá ver aquí un código de color que, yo creo que también se puede pasar con las formas también. Vamos, creemos que es una herramienta más, que no es imprescindible, pero tampoco creo que haya que renegar de ella, vamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no, pues muchas gracias, Miguel y Cristina, por este catálogo de intervenciones que yo creo que han sido realmente muy interesantes, sobre todo por lo que ilustran, digamos, una parte de la profesión que cada vez yo creo que es más la nuestra y que, vamos, ya nadie dudaría de que estos son de esa arquitectura de primer nivel. Así que muchas gracias por venir. Bueno, gracias a todos por asistir a la conferencia. Gracias. 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 Gracias.